Con tango son tres. En el centro de la ciudad de Nueva York hay un parque muy grande donde a los niños les encanta jugar. Tiene un estanque donde pueden navegar los barcos de juguete, un tío vivo para el verano y una pista de hielo para patinar en invierno. En ese gran parque hay un zoo. Cada día todo tipo de familias van a visitar a los animales. Pero los niños y sus padres no son las únicas familias que hay en el zoo. También los animales forman sus propias familias. Las hay de osos pandas rojos con madres, padres y cachorros de pelaje rojo. Hay monos papás, monas mamás y monos bebé. Hay familias de sapos, de tucanes y también de tamarindos algodonosos. Y en la casa de los pingüinos hay familias de pingüinos. Todos los años las chicas pingüinos se empiezan a fijar en los chicos pingüinos. Cuando una chica y un chico se encuentran y se gustan, se hacen pareja. En la casa de los pingüinos había dos que eran un poco diferentes. Uno se llamaba Roy y el otro Silo. Los dos eran chicos y lo hacían todo juntos. Se hacían reverencias uno al otro. Caminaban juntos. Se cantaban mutuamente y nadaban juntos. Allá donde Roy fuese también iba Silo. No pasaban mucho tiempo con las chicas pingüino. Y ellas tampoco pasaban mucho tiempo con ellos. En cambio, a Roy y a Silo les encantaba enrollar sus cuellos uno alrededor del otro. Su cuidador, el señor Gremsey, se dio cuenta y pensó. Deben estar enamorados. Roy y a Silo veían que los otros pingüinos se hacían sus casas. Así que ellos también se construyeron un nido de piedras. Y todas las noches dormían juntos allí. Como las demás parejas de pingüinos. Cada mañana Roy y Silo se despertaban juntos. Y un día vieron que las otras parejas hacían algo que ellos no podían hacer. Las mamás pingüino ponían huevos. Ellas y los papás pingüino hacían turnos para mantener calientes los huevos hasta que los cascarones se rompían y salían los bebés pingüino. Roy y Silo no tenían ningún huevo. No tenían un polluelo para alimentar, mimar y querer. Su nido era bonito. Pero estaba vacío. Un día, Roy encontró una cosa que se parecía a lo que los otros pingüinos incubaban. Y se lo llevó para su nido. Solo era una piedra. Pero Silo se sentó encima con mucho cuidado. Y permaneció sentado. Y continuó sentado. Silo dormía cuando tenía sueño. Y al despertar, se iba a nadar y Roy lo reemplazaba. Día tras día, Silo y Roy empollaban la piedra. Pero no pasó nada. Entonces, el señor Grimesy tuvo una idea. Encontró un huevo abandonado que necesitaba ser cuidado. Y lo puso en el nido de Roy y Silo. Roy y Silo ya sabían lo que tenían que hacer. Movieron el huevo hacia el centro del nido y cada día le daban la vuelta para que se calentase por todos los lados. Unos días lo empollaba Roy. Y Silo iba a buscar comida. Otros días, era a Silo a quien le tocaba cuidar el huevo. Lo empollaban por la mañana y por la noche. A la hora de comer, a la de nadar y también a la hora de cenar. Lo empollaban al inicio y al final del mes. Y todos los días del medio también. Hasta que un día, escucharon un sonido que provenía de dentro del huevo. Roy y Silo respondieron. De repente apareció un pequeño agujero en el cascarón del huevo. Y entonces... Del huevo salió su cría. Tenía un plumaje blanco y rizado y un divertido pico negro. Ahora Roy y Silo eran papás. La llamaremos Tango. Decidió el señor Gremsey. Pues se necesitan dos para bailar un tango. Roy y Silo enseñaron a Tango cómo llamarlos cuando estuviera hambrienta. Le daban de comer con sus picos y por la noche la arropaban en el nido. Tango fue la primera pingüino del zoo que tuvo dos padres. Tango creció rápido y pronto pudo abandonar el nido. Roy y Silo la llevaron a nadar como hacían las demás familias de pingüinos. Y todos los niños que iban al zoo podían ver a Tango y a sus dos papás jugando en la casa con los demás pingüinos. Al atardecer, los tres pingüinos volvían a su nido. Se acurrucaban juntos. Y como los demás pingüinos de la casa, como todos los demás animales del zoo y como todas las familias de la gran ciudad que los rodeaba, se iban a dormir. ¡Gracias! ¡Gracias!